Hola amigos, hoy en Vía de Nosotros hablamos de matrimonio. Tenemos cuatro hijos, tres hijas y un hijo, doce nietos y doce bisnietos. Y llevamos 50 años de casado. Hoy le hablamos desde la ciudad de Patillas, Puerto Rico, eso queda en el sureste de Puerto Rico. Estamos con el matrimonio de los perdidas que llevan 50 años de casado. Y hoy le vamos a hablar de aquellos matrimonios que llevan poco tiempo, llevan algún tiempo, están teniendo algún problema y queremos saber los secretos para alcanzar tantos años de matrimonio. Digamos ustedes, ¿quiere un día perfecto para ustedes? Para mí un día perfecto es estar juntos y hacer lo que los dos nos gusta. ¿En tu caso? A mí me gusta siempre estar con ella y compartir el día con ella completo y siempre me gusta estar sin ella. Entonces, ¿y qué le agradecen a Dios y a la vida? Yo le agradezco a Dios que nos ha mantenido juntos, que nos ha dado salud, que hemos superado los obstáculos que se nos han presentado, tanto de enfermedades como situaciones, ¿verdad? Y por los hijos que nos han dado, los nietos y los bisnietos. Y sobre todo, pues, que no se ha hecho fácil el camino de 50 años, los a principios. Por ejemplo, este servidor, que no era una persona, ¿verdad? Muy, 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 muy bueno. Que yo era, pues, me gustaba la bebida, me gustaba bajar de algo, sobre todo las doñas, ¿verdad? Me gustaba todo lo que había en la calle y ella, pues, gracias a papito Dios, gracias a todos, pues, me llevó por el camino donde estoy ahora. ¿Y cuál es su recuerdo más apreciado? Cuando nos conocimos, que volvimos a encontrarnos y que sabíamos que éramos el uno para el otro. Y yo, aquel día, que la vi en la escuela, que ella tenía seis años, yo tenía ocho, y le dije, tú eres mi novia. Y después, cuando nos encontramos de nuevo, que le encontré, que le dije que ella era mi novia, y el beso que le di, la curva de la bonita. Y si usted fuera a definir la palabra familia, ¿cuál sería una definición de usted para poder definir familia? Yo diría unión, respeto, y tratar de ayudarnos unos a otros. Y sobre todo, pues, tenerse esa confianza uno al otro, que si sale, no está pendiente de lo que hace el otro, sino simplemente tratar de mejorar la relación entre las parejas. Ser mejor esposo y ella, mejor esposa. ¿Y qué es lo más que le gusta de su pareja? A mí me gusta todo. Sobre todo, que es bien detallista conmigo. Y a mí también, a mí me gusta todo de ella. Sobre todo, ella me pregunta todo a mí. Ella me dice, por ejemplo, después de 50 años, siempre me lo ha preguntado, negro, ¿qué quiere comer? ¿Ves? Y ella todo me lo pregunta, negro, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Y yo siempre, pues, eso a mí me alega muchísimo. Yo siempre, ¡ah! Yo me pongo bien en contra de él. Y siempre, por eso vivo enamorado de ella. Hay personas que nos dicen, o no escucho mucho, que el matrimonio comienza en el amor, y a medida que pasan los años, se va perdiendo ese romance, y se transforma más en una amistad que en un romance. ¿Qué ustedes tienen que decir? Por lo menos yo digo que no. Porque si uno cultiva el amor desde joven, ¿verdad? Ya que ya entramos a la edad de 50 años, seguimos con los mismos detalles, los mismos mimos y los mismos cariños. Y yo no salgo de mi casa si no le doy tres besos a mi esposa o cuatro. Y cuando llego, lo mismo. Le abro la puerta como cuando éramos novios, y todavía sigo con la misma costumbre. De antes, cuando éramos novios, y le digo cada vez, que la pasa con la mía, le digo, te amo. Y ella me tira un beso y me dice, yo te amo a ti también. Eso es lo que nosotros llevamos como matrimonio, y lo mantenemos después de 50 años. Y seguimos con lo mismo. Desde que empezamos hasta ahora, estamos en lo mismo. Al acostarnos nos damos cuatro besos y un hasta mañana en que descanse. Ese es el matrimonio. Y cuando hay una discusión, porque sabemos que ninguna pareja es perfecta, ¿verdad? Idealmente Dios quisiera, ¿verdad? Pero cuando hay una discusión entre ustedes, ¿cómo buscan, verdad? Si entra en detalle, ¿cómo buscan resolver? Yo, por ejemplo, soy de las personas que no me gusta discutir. Me quedo callada, y luego hablamos. Pero yo no, yo exploto. Yo hablo, digo, y digo a veces que es lo que no tengo que decir, pero, llego a ella, me doy la vuelta por aquí, por allá a la casa, y ando a la casa toda completa, pero siempre digo a donde ella, antes de acostarnos a dormir, le pido perdón. Tú, negra, perdóname si te he ofendido, y acuérdate que te amo, y no duermo fuera de mi cama, porque mi cama es mi cama. Eso es, que se dice que eso es el altar, ¿cómo es? El altar del matrimonio. El altar del matrimonio. El altar del matrimonio es la cama. Por eso es que no se puede, uno ir a la cama, chima, ni con coraje, sino contento, y no me dejo de darle sus tres besos, cuatro, ni decirle hasta mañana nunca, aunque te lleme. Esa palabra de perdón, ¿cómo? ¿Cómo? Esa palabra de perdón, me parece interesante, ¿no? ¿Qué tan importante es la palabra perdón dentro de un matrimonio? Para mí es muy importante, porque yo puedo fallarle a él, ¿verdad? Hacer algo que no es de su agrado, pero si yo me doy cuenta, mira, negro, perdóname, y él hace lo mismo conmigo. Y yo hago, por eso yo le pido perdón, porque yo sé, yo sé, yo comprendo que yo lo hice mal. Yo, como esposo, lo hice mal. Abrí la boca, le falté respeto, hice algo que a ella no le agrada, y a mí no me gusta eso, desagradarla a ella, al contrario, me gusta agradarla siempre. Y cuando me doy cuenta que entro en mis cabales, digo, Dios mío, que yo he hecho, voy y le pido perdón, y la noto cuando ella del cambio, cuando ella se pone tan contenta, tan alegre, y le he hecho a comer, negro, no ha pasado nada, me abraza, nos abrazamos, nos damos un beso, y aquí no pasa nada. Excelente. ¿Y qué han aprendido de ustedes mismos, de su pareja, a través de los años? Yo he aprendido a entenderlo, a conocerlo, y a tratar de que no sea yo un obstáculo para que él se sienta mal o se enoje. Yo he aprendido tanto, que en verdad, le doy gracias a Dios, y lo hago todos los días, aquí mismo estoy sentado ahora, le doy gracias a Dios, todos los días, por la esposa que me dio, y se lo digo a ella, se lo digo a ella, le doy gracias a Dios, siempre, siempre se lo digo a papito Dios, gracias a ella, yo estoy aquí, donde estoy ahora sentado, porque ella perseveró, ella tantas oraciones, aparte de la, es de la comprensión, y todo lo que me ha dado, sobre todo eso, y me ha llevado donde yo estoy, yo siempre digo, que la que me hizo entrar al surco, como dice uno, que me hizo entrar al surco, fue, mi esposa la negra, porque la verdad es que, sin ella, no soy nada, y, que, que aprecien ustedes, del tiempo que pasan juntos, y el tiempo que pasan separados, por lo regular, pasamos menos, menos, o menos, menos tiempo separado, porque si vamos, a comprar, vamos juntos, si vamos a la iglesia, vamos juntos, pero, si, cuando uno sale, y vamos con él, si él sale, llega por lo siguiente, yo por ejemplo, siento esa alegría, de que él llegó, para mí es muy importante, y después a mí me pasa lo mismo, no costarse para bodega, porque ella, la que no hace todo, ella, en verdad, es la que ella, me mira, ella es, mi mano derecha, izquierda, y todo, porque ella, la que me lleva todo, ella me hace todo, ella me hace negro, esto, me acuerdo hasta las pastillas, cuando yo me voy a tomar, ni todo, no se imaginan, si es, si es algo en mi vida, lo más grande, para mí, eso es una cosa, y la religión, ¿cómo afecta un matrimonio? Para mí, para mí, que si no hay, no hay respeto, ¿verdad? Porque si, se tiene el caso, que él no fuera, la misma religión, y yo, me pongo a, a pelearle, o a tratarle, o sea, a llevarle la contraria, si, si hay, yo siempre digo, que si hay respeto, entre los dos, cualquier cosa, no, no hay nada, que se pare a uno, ni que, enfríe ese amor, y para mí, para mí, es que la religión, sea cual sea, si seamos los dos, de la misma, religión, hay que darle tiempo, al matrimonio, porque el matrimonio, no es en la iglesia, el matrimonio, es en el hogar, y el matrimonio, lo compartimos, ella, yo, mi esposa, yo, pero lo compartimos, mis hijas, y mi hijo, mis nietas, y mis bisnietos, que somos los que tenemos que llevarles, esta, como este, como este dice, ese mensaje, que nosotros, si nos amamos, sin religión, o con religión, pero nos amamos, y es, la misma religión, allá, nos amamos, lo mismo allá que acá, pero, no se puede juntar, es como, iglesia, y Estado, mi hogar, en mi hogar, mi iglesia, mi iglesia, yo voy a la iglesia, pero tengo que dar, el ejemplo, aquí, en mi hogar, y, la palabra amor, como cambia, al pasar los años, con otra definición, ustedes creen que, que varía, o se mantiene igual, para mí, no varía, al contrario, yo, yo, el otro día, estaba pensando, que, el amor de nosotros, es bien, sincero, y bien verdadero, tanto de parte mía, como de parte de la de él, porque, si él hubiese sido, otra persona, que no hubiese, amado, como él, yo lo sé que me ama, hubiese estado un tiempo, conmigo, se hubiese ido, cuando la cosa, se pusieron bien difícil, que no había trabajo, que teníamos los niños, que los niños piden, pues hubiese ido, y no, no hubiese, no nos hubiésemos mantenido, juntos, en las buenas, y en las malas, y en verdad, pues, el amor, para mí, verdad, pues, es una cosa que, no sé, porque, a mí, cuando, me casaron, me dijeron, en las buenas, y en las malas, y yo estuve, en las malas, y mira si el amor es grande, que ya nunca, se quedó bien, nosotros, vivimos, pero vivimos una vida, que eso fue una cosa, terrible, a veces nosotros, con tres nenas, y un hijo, en la escuela, y nosotros, hasta hambre pasaba, y nunca nos quejamos, nunca nadie puede decir, que nos quejamos, pero mucha gente, nos ayudó, porque nosotros, compartíamos con ellos, y hablábamos con ellos, y ellos, se llevaban mucho conmigo, o con nosotros, siempre, con la familia, y nosotros, y por eso, nosotros pudimos echar para adelante, también, porque se necesita ayuda, de la familia, porque no es uno solo, acuérdense, que no es uno solo, puede ser que somos muchos, porque allá, la familia es grande, pero yo lo que tengo, es una hermana, y la hermana mía, mía vive en tu abajo, se imagina, que yo podía hacer, ella podía hacer nada, yo para mí, yo estaba solo, con mi esposa, y con la familia de ella, y gracias, porque siempre, se lo dije a Leo, se lo dije a los muchachos, gracias, a ustedes, el día que celebramos los 50 años, se lo dije, que me han ayudado tanto, a yo, echar para adelante, porque se necesita, ayuda, pero se puede, llegar a los 50, no se puede llegar, a morir, juntos, o sea, que, tal cosa, como decir, un secreto, para que el matrimonio, dure 50 años, sería, la unidad familiar, sí, o, cualquier otra cosa, este, para llegar, es la comprensión, en el matrimonio, sobre todo, porque si no hay comprensión, no hay amor, no hay confianza, no va uno, para ningún lado, porque si usted se imagina, que yo estuve, trabajando, como 30 años, allá arriba en San Juan, y mi esposa acá, en mi casa, con los muchachos, si ella hubiera tenido confianza en mí, nos habíamos divorciado, al entrar, rápido, nos habíamos dejado, más sin embargo, le doy gracias a Dios, que nos mantuvimos, ella confió en mí, y yo confié en ella, porque yo la dejaba sola acá, y no era fácil, con tres nenas, porque yo empecé, empecé menos, pero cuando empecé con las tres nenas, y después fue que vino el hijo, pero, así fue que nosotros, empezamos, y ese es el amor, que uno confíe, uno del otro, no desconfían, ni escuchar, a nadie, voces por los lados, porque acuérdese, si lo digo, los rumores, esto, esto que voy a decir ahora, no lo sabe nadie, pero a mí llegaron, me bajó el padre, me bajó el que es el tiatista, y llegaron a ponerme carta, a llevarte rumores, de cosas, porque después, después de los años, después, de no hace tanto, hace como dos años atrás, como a los 40 años, casados, apareció una persona, donde a mí, ella estaba comprando, y apareció donde a mí, me dijo, que yo era un charlatán, que yo nunca la había querido, y ella sirve a vivir, enamorada de mí, toda la vida, fíjense, y yo le dije, pero ¿y por qué tú hiciste eso? Porque yo quería, que tú la dejaras, pero, yo, no le hice caso, porque yo sabía, la esposa que tenía, y donde hay amor, el diablo, no prevalece, el diablo, es el que prevalece siempre, en nosotros dos, entonces, vamos a hablar un momento, ¿verdad? Suponer que detrás de esa lente, hay un esposo, una esposa, pasando un problema, ahora mismo, dentro de su patrimonio, ¿qué consejo, ustedes pueden brindar ahora mismo? Yo le puedo decir, que cuando dos personas, se unen en matrimonio, son dos mundos distintos, pero si cada uno, pone de su parte, para, aceptarse, uno al otro, dialogar, y no permitir, que el amor, se enfríe, ni escuchar, palabras de otros, sino que, poder tener ese diálogo, diálogo, ¿verdad? Y seguir, y poder seguir hacia adelante, no ver los defectos, sino ver, las cosas positivas, que tiene el otro. en verdad que yo digo, para uno mantenerse, en el matrimonio, mantenerse, unido, no escuche, terceras personas, escúchese usted, usted y su esposa, siéntese en hablar, a dialogar, que me gusta de ti, que no me gusta de ti, sin alterarse, no hay que alterarse, no hay que pelear, simplemente, dile la verdad, a tu esposa, dile la verdad, a tu esposo, dile, no me gusta de ti, esto, no me gusta de ti, tú que eres mi esposa, esto, y lleguen, a un acuerdo, pero no con tan por lo más fino, que es el divorcio, no, no, y si hay hijos, menos, porque lo que sufre, son los hijos, quien va a pasar, son los hijos, si una mujer joven, no se va a quedar sola, si un hombre joven, no se va a quedar solo, va a buscar a alguien, entonces hay que dividir el sueldo, para los hijos que tiene, y para los dos hijos también, y entonces, ¿qué pasa? no le va a dar, por lo mejor, dialoguen ustedes, bien mejor, malo conocido, que bueno por conocer, y sobre todo, son dos personas, que se unen, con distintos pensamientos, con distintos gustos, son dos personas, que son, bien distintas, pero, si, si, se ponen de su parte, y se aman, y se respetan, pueden pasar, más de 50, que a nosotros, duran toda la vida, ahora por ejemplo, no es que yo, diga verdad, pero, mira que los pueblos, son más distintos, ella es una mujer, de la iglesia, yo un hombre, de la calle, porque lo digo así, yo me fui en la calle, mi escuela fue la calle, la universidad, todo lo que, lo bueno que hice, clínico, que yo, fui un hombre, y mira, gracias, a que nos comprendimos, gracias a que hablamos, que dialogamos, hemos llegado donde estamos, a los 50 años, y siempre le doy gracias a Dios, por esto, por estos 50 años, junto a mi esposa, amigos, yo creo, a lo largo de esta entrevista, ponga su mano así mismo, ellos han tenido las manos unidas, a lo largo de toda la entrevista, yo no he dejado de verlo, nada, le agradecemos, a este matrimonio, por estar con nosotros, en la tarde de hoy, esperamos que esto haya sido, de su agrado, vamos a tener otra próxima, el blog, acerca de su vida, y como han pasado estos 50 años, así que, si les ha gustado esto, esperamos que nos sigan, en la próxima, en el próximo blog, así que, hasta la próxima amigos, se cuidan mucho, bendiciones, chao, gracias.